TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TV Urbana Noticias 1. El alcalde municipal, Ruperto Mora López, acudía a San Gabriel Cuéntala para entregar apoyos, como resultado de las gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Unas láminas de unas despensas para toda la gente que realmente tienen sus hogares muy, pero muy deteriorados, en muy mal estado. La verdad a mí me da mucho gusto, son 400 láminas las que se les va a entregar ahorita y además su despensa, que equivale a casi cerca de 10 kilos de despensa para todos los beneficiados. Del programa de contingencias se entregaron láminas para las familias que se vieron afectadas el pasado mes de marzo por los fuertes vientos que azotaron la región. Se volteó el techo completo. ¿Se lo llevó? Se lo llevó. Pues nos voló el aire, la lámina, se metió el agua. Bueno, como hizo mucho aire, pues como la casa es de lámina, el aire la levantó, o sea, la levantó la lámina y quedó destechada. Apoyos que por las necesidades que existen en el municipio se implementan estas entregas, como señalara Raúl Díaz Mesa, subdirector de Desarrollo Regional. Estamos atendiendo alrededor de 1.500 beneficiarios de manera mensual y permanente. Contamos con el apoyo del señor gobernador, donde estamos atendiendo a las más necesitadas, con carencias de vulnerabilidad, atendiéndolas de manera mensual con una canasta alimentaria. De esta forma, bueno, contribuimos al bienestar y a las necesidades de la gente. Y así respondieron las personas beneficiadas, al ser parte de los programas sociales. Que muchas gracias y que nos siga apoyando, que no nos dejen. También, porque ahorita, pues como el aire se llevó la lámina, pues la necesitamos y sí quedó bien ahorita, nos llega bien el recurso. Yo al gobernador, pues le doy las gracias porque nos está apoyando y al presidente municipal también. Por último, el presidente municipal solicitó la colaboración de la ciudadanía para prolongar por más tiempo los beneficios. De antemano, pues ojalá y lo aprovechen y que también ellos nos hagan el gran favor de fijar bien sus laminitas, que estén en buenas condiciones para que el aire no los vuelva a afectar. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.